Fanáticos del béisbol, cordial saludo para todos. En nuestro vídeo de hoy te estaremos mostrando los resultados, las posiciones, el calendario y las estadísticas tras la jornada del 25 de agosto. Los resultados nos muestran que el equipo Tigres de Detroit derrotó 4 por 1 a Astros de Houston. Nacionales de Washington derrotaron 7 por 4 a Miami Marlins. El equipo Yankees de Nueva York le ha ganado 6 por 2 a Rayados de Tampa Bay. Orioles de Baltimore le ha ganado 5 por 4 a los Rockies de Colorado. Piratas de Pittsburgh derrotó 2 carreras por 1 a Cachorros de Chicago. Phyllis de Filadelfia ha ganado 7 por 2 a Cardenales de San Luis. Guardianes de Cleveland derrotó 5 por 2 a Azulejos de Toronto. Los Dodgers de Los Ángeles le ha ganado 7 por 4 a Medias Rojas de Boston. Los Ángeles derrotaron 3 carreras por 1 a Meigs de Nueva York. Atléticos de Oakland ha ganado 12 carreras por 4 a Medias Blancas de Chicago. Mellizos de Minnesota derrotó 12 por 2 a Ranger de Texas. Cerveceros de Milwaukee le ganó 7 carreras por 3 a Los Padres de San Diego. Damon Bucks de Arizona ha derrotado 10 carreras por 8 a Rojos de Cincinnati. Marineros le ganó 7 por 5 a Royals de Kansas City. Y el equipo Bravos de Atlanta le ha ganado 5 carreras por 1 a Gigantes de San Francisco. Las posiciones tras la jornada quedan de la siguiente manera. Por la Liga Americana División Este la primera posición con averaje de 6-25 es para Orioles de Baltimore. 80 ganados, 48 perdidos. Seguido de Rayados de Tampa Bay con 78 ganados, 52 perdidos a 3 juegos de diferencia. Azulejos de Toronto tiene 70 ganados, 59 perdidos. Medias Rojas de Boston 68 ganados, 61 perdidos. Yankees de Nueva York 62 ganados, 66 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene con averaje de 5-19 en primer lugar a Mellizos de Minnesota, 67 ganados, 62 perdidos. A 6 juegos se encuentra a Guardianes de Cleveland con 61 ganados, 68 perdidos. Tigres de Detroit tiene 59 ganados, 69 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 50 ganados, 79 perdidos. Y Royals de Kansas City, 41 ganados, 89 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene a Ranger de Texas en primer lugar con averaje de 5-63, 72 ganados, 56 perdidos. El equipo Marineros tiene 72 ganados, 56 perdidos, igualando en el primer lugar a Ranger. Astros de Houston tiene 72 ganados, 58 perdidos a un juego de diferencia. Los Ángeles, 62 ganados, 67 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 38 ganados, 91 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene a Bravos de Atlanta en primer lugar con averaje de 6-54, 83 ganados, 44 perdidos. Phyllis de Filadelfia, 70 ganados, 58 perdidos. Miami Marlins, 65 ganados, 64 perdidos. Nacionales de Washington, 60 ganados, 69 perdidos. Y Mets de Nueva York, 59 ganados, 70 perdidos. La división central de la Liga Nacional la encabeza Cerveceros de Milwaukee con 5-55 de averaje, 71 ganados, 57 perdidos. A cuatro juegos se encuentra Cachorros de Chicago con 67 ganados, 61 perdidos. Rojos de Cincinnati, 67 ganados, 63 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 58 ganados, 71 perdidos. Y Cardenales de San Luis, 56 ganados, 73 perdidos. La división oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar con averaje de 6-22, producto de 79 victorias, 48 derrota. A doce juegos se encuentra Damon Bucks de Arizona, 68 ganados, 61 perdidos. Gigantes de San Francisco, 66 ganados, 62 perdidos. Padres de San Diego, 61 ganados, 68 perdidos. Y Rockies de Colorado se encuentra con 48 ganados, 80 perdidos. Las posiciones de Comodín en la Liga Americana tienen los primeros cuatro lugares a Rayados de Tampa Bay con 78-52, Ranger de Texas 72-56, Marineros 72-56, Astros 72-58. Por su parte, las posiciones de Comodín en la Liga Nacional tienen en los primeros cuatro lugares a Phyllis de Philadelphia, 70-58, Damon Bucks de Arizona, 68-61, Cachorros de Chicago, 67-61 y Gigantes de San Francisco, 66-62. La programación en Grandes Ligas para este sábado 26 de agosto es la siguiente. Guardianes de Cleveland enfrentará a Azulejos de Toronto, Bravos de Atlanta jugarán gigantes de San Francisco, Royals de Kansas City enfrentará a Marineros, Los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando a Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York se medirán a Terrayados de Tampa Bay, Nacionales de Washington se enfrentará a Miami Marlins, Astros de Houston enfrentará a los Tigres de Detroit, Rockies de Colorado jugarán a Terrioles de Baltimore, Los Ángeles se medirá a los Mechs de Nueva York, Atléticos de Oakland jugarán a Medias Blancas de Chicago, Padres de San Diego se medirá a los Cerveceros de Milwaukee, Cardenales de San Luis jugarán ante Phyllis de Philadelphia, Ranger de Texas jugarán ante Mellizos de Minnesota, Cachorros de Chicago jugarán ante Piratas de Pittsburgh y Rojos de Cincinnati jugará ante Damon Bucks de Arizona. Las estadísticas nos muestran a Luis Arraes como líder en el promedio de bateo con averaje de 3.54 seguido de Freddie Freeman con 3.41. Cuadrangulares es encabezado por Shohei Otani, 44, mientras que Matt Olson le sigue con 43. Carreras empujadas, Matt Olson, 110, seguido de Kelly Tucker, 95. Bases robadas, Ronald Acuña Jr., 58, Stereo y Riz, 49. En el picheo, Spencer Strider lidera los partidos ganados con 15, seguido de Zach Gallen, Justin Steele con 14. La efectividad es liderada por Blake Sneel con una era de 2.73 y con era de 2.80 le sigue Justin Steele. Salvamentos es liderado por Emmanuel Cleggs y Alexis Díaz, ambos con 34. Más ponches para Spencer Strider con 2.36, seguido de Kevin Gozman, 195. A todos, muchísimas gracias por dejarnos su like, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Gracias a todos los que nos escriben. Javier Enrique Montejo Uribe, un saludo desde México, fan de los Dodgers. Albert Moreno nos escribe también, muchísimas gracias. Lo mismo que David Aguilar apoyando a Boston, campeón, lo firma. Gracias a todos por dejar su comentario. Somos Talento Sin Mano, soy Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2023, te mantendremos informado.